Ellos han estado aquí siempre, en las sombras. Para proteger la tierra de lo que estaba escrito que llegaría. Le necesitan, señor, urgentemente. Déjame aplastar a esta cucaracha de metal, cuando quieras. ¿Y huir con un mayordomo ninja zumbado? Para que mi mundo viva, el tuyo debe morir. No eres tú, Pryde. ¡Para! Quiero quedarme y luchar contra ellos. Te crees muy dura, ¿eh? Crecerás. Es real. Todo es cierto. Se acerca la batalla. Mi, hoy tendrás que emplearte a fondo. ¡Se te ha ido la olla! ¡Señor! 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 Gracias.